En esta ocasión vamos a abatir ese triángulo azul contenido en el plano P sobre el plano horizontal. Este ejercicio lo hemos hecho ya en un tutorial anterior mediante otro método, abatiendo punto a punto, pero en este caso abatiremos la traza P' del plano que lo contiene sobre el plano horizontal y nos apoyaremos en esa proyección para realizar el ejercicio de una forma más sencilla. Borramos el triángulo para evitar líneas y nos quedamos con los puntos, nos quedamos con los vértices A, B y C. Esos puntos pertenecen al plano, pero previamente vamos a comprobar. Vamos a trazar por ellos rectas horizontales contenidas en el plano. Su proyección vertical será paralela a la línea de tierra pasando por el punto y la horizontal pasando por el punto paralela a la traza horizontal. Ahí podemos ver esas rectas. De esta forma podemos comprobar fácilmente que esos puntos pertenecen al plano. Pero no las voy a borrar porque en este caso las voy a aprovechar. En primer lugar, porque para abatir el plano P voy a utilizar una de ellas, por ejemplo, C, la de color rojo. Te la voy a destacar. Esa será su proyección vertical y aquí tendremos la proyección horizontal. Vamos a fijarnos ahora en la traza de esa recta, en su punto de corte con el plano vertical. Las proyecciones de la traza se encuentran aquí. Aquí arriba la vertical y aquí abajo la horizontal. Las voy a resaltar. Por ese punto que te remarco en color azul, voy a trazar una perpendicular a la charnela, a la traza P del plano que contiene al triángulo. Para trazar esa perpendicular voy a tomar el compás. Tú lo puedes hacer perfectamente con una escuadra, pero con el compás me resulta mucho más sencillo con este programa. Además es un método muy fácil. Tomamos el compás. Hacemos centro en cualquier punto de P, que será la charnela alrededor de la cual vamos a batir el plano P. Ya te digo, hacemos centro en cualquier punto, da igual. Llevamos la mina hasta ese punto que te he remarcado, que es la proyección horizontal de la traza vertical. Y desde aquí vamos a trazar un arco. Hacemos centro en cualquier otro punto de P de la traza horizontal. Llevamos la mina hasta A. Y desde aquí vamos a trazar un arco que nos corte a la anterior. Uniremos esos dos puntos de corte y obtenemos esa perpendicular que estamos buscando. Siguiente paso. Tomamos el compás. Hacemos centro donde se cortan las trazas que coincide con la línea de tierra. Ahora llevamos la mina a ese punto rojo que te he marcado antes, que será la proyección vertical de la traza vertical. Y desde aquí trazaremos un arco que nos corte a esa perpendicular que hemos dibujado antes. Como ves nos corta en ese punto y uniendo la intersección de las trazas con ese punto obtendremos P' abatida. Aquí tenemos P0. Por este punto de corte vamos a trazar una paralela a la charnela, a P. Tomaremos nuestra escuadra y cartabón para poder trazar esa paralela. Ajustamos a P y desde ahí apoyándonos en el cartabón vamos a trazar una paralela a P que pase por ese punto que ya hemos mencionado. Siguiente paso. Recuerda que esta recta roja era la que contenía el punto C. Pues bien, por la proyección horizontal de C voy a trazar una perpendicular a la charnela. Tomamos la escuadra, ajustamos y desde esta posición trazamos esa perpendicular que te estoy nombrando hasta que nos corte a esa recta abatida. En este punto tendré por lo tanto C0, el punto C abatido. Pues bien, este procedimiento es el que utilizaremos con los demás puntos. Seguiremos por el punto A. Observamos ese punto que te remarco. Por ahí trazaremos una perpendicular a P. Vamos a tomar nuestra escuadra, tomaremos la escuadra, ajustaremos y por ese punto trazaremos esa perpendicular hasta que nos corte a la traza abatida. Hasta ahí. Aprovechando y apoyándonos en el cartabón vamos a trazar una paralela a la charnela por ese punto y por fin ya aprovechando vamos a trazar una perpendicular por A a la charnela. Nos va a cortar en un punto que va a ser el punto A abatido, A0. Aquí lo tienes. Repetiremos ahora el proceso con B. Tomaremos la escuadra. Primero trazamos una perpendicular por esa intersección, por esa proyección de la traza hasta que nos corte con P0. Trazaremos ahora la paralela a la charnela. Recuerda ese punto de corte con la traza. Aquí la tenemos. Y para finalizar, pasando por B, vamos a trazar una perpendicular a P a la charnela hasta que nos corte en esta recta. En este punto de corte obtendremos B0. Si te parece que hay muchos puntos, espera a otros ejercicios. Por eso es muy importante que nombres todo, que tengas mucho cuidado y seas muy preciso y ordenado. Bueno, vamos a dibujar nuestro triángulo. No lo teníamos dibujado por evitar un montón de trazos y de líneas. Lo vamos a dibujar ahora. Aquí tenemos nuestro triángulo contenido en el plano. Y para finalizar, lo vamos a dibujar proyectado sobre el plano horizontal. Uniremos esos tres puntos abatidos y ya lo tendremos. Bueno, y aquí en negro te dejó la solución final. Vamos a colorear el triángulo para que quede más bonito y se pueda ver más claro. Y se acabó.